¡Hola a todos! Bienvenidos a Cocina con Karina. El día de hoy vamos a preparar unas papas fritas en una versión saludable. Tengo mis papas cortadas de esta forma y las voy a sazonar con aceite de oliva, sal y pimienta, ajo en polvo y orégano. Las vamos a mezclar muy bien. A continuación las voy a colocar en mi molde para poderlas hornear. Importante que queden separadas. Lo colocamos en el horno a 200 grados centígrados y lo dejamos allí por media hora. Cuando sus papas se vean así, doraditas, las sacamos del horno y estarán listas para ser servidas. ¡Like y compartan con sus amigos! ¡Bye, bye!